Esta semana conversamos con la ilustradora Andrea Fonseca Chahín. Andrea Fonseca Chahín es una ilustradora hondureña. Ella, a través de las ilustraciones, transgrede con la estética, que son un llamado a la libertad y al respeto. De dibujar, yo dibujo desde que me acuerdo. De hecho, lo pensé como carrera, pero no me pareció muy viable acá. Entonces empecé a estudiar medicina. Después de eso, realmente entraba a las clases a dibujar y me salí mejor a empezar a estudiar diseño gráfico en el 2009. Y más o menos en el 2010 lo empecé a tomar como de forma profesional. El surgimiento es un poco más espontáneo que darle seguimiento a todo eso. Antes dibujaba como cosas bien sueltas porque lo tomaba de una manera más de como terapia y trabajo un poco más personal y menos, un poco más vacío. E igual me sirvió mucho de práctica. Lo de los monos surgió porque tengo un amigo que le gustan los monos de cumpleaños, le regalé uno. Y como tenía bastante papel, seguí y seguí. Al final hice como 40 piezas de los monos. Bueno, antes mi trabajo era súper arbitraria, las razones por las que yo hacía las series. Me costó al inicio simplemente tener la disciplina de llevar una idea a varios dibujos. Entonces ya después que logré eso andaba buscando como algo que decir. Y en el 2014 me invitaron a este proyecto que se llama Las Paredes Hablan, donde nos dieron talleres un poco sobre feminismo y sobre básicamente varios valores de índices de embarazos y cosas así. Y que acá, por ejemplo, la tasa de femicidios es súper alta. Entonces un poco al sensibilizarme con esos temas ya cambié la dirección de mi trabajo, digamos. Cuando encontré como de eso que yo quería decir, se facilitó como un poco el camino. Yo tengo bastante ansiedad, entonces me ayudaba un poco con eso, para estar un poco más calmada. Me ayudaba con eso, pero eso supongo que en mi adolescencia eran un poco más oscuros mis trabajos. Pero ya aprendí como a canalizarlo y como llevarlo a un nivel como fuente de empleo. Y para transmitir un mensaje y para venderlo. Me parece un poco contradictorio ser mujer y no ser feminista, como estar en contra de uno mismo. Entonces sí considero que soy una persona feminista. Tal vez no sigo tanto todas esas teorías, no lo sigo tan de cerca académicamente, pero sí simpatizo mucho con esas ideas. Me gusta expresarlo en mi trabajo. Me parece muy importante porque no estamos en un nivel donde se puede decir que la mujer está al mismo nivel que los hombres. Los hombres siguen ganando más. Igual el machismo acá está a la orden del día. El acoso callejero, todos los días uno sale a la calle, le gritan cosas. Entonces me parece importante como insistir con eso. Sí, un poco medio como un marco teórico de donde sacar ideas para plasmar. Como conozco tanta gente, porque cuando uno se empieza a involucrar en el medio, empieza a conocer a todo tipo de artistas y tiene este tipo de relaciones y yo soy realmente bien abierta. El humor siempre me ha parecido una herramienta muy poderosa para poder decir las cosas sin que la gente se ofenda. Entonces yo siento que planteo mi trabajo de una manera que realmente no es ofensiva. Hay gente que sí es muy sensible y muy cerrada con ciertas cosas, entonces lo puede percibir de esa manera. Pero mi público es como bien puntual y no va a llegar alguien a una exposición que esa idea no le parezca. Entonces no he tenido realmente problemas con eso, más que un par de viejitas escribiéndome por inbox que busque al señor y cosas así. Autocensurarme, no sé si sé la palabra, sino que presentar como las cosas de una manera un poco menos chocante, porque siento que presentar las cosas por el, como solo por hacer shock, le quita toda la fuerza, digamos. Censurarme, sí me censuran. Muchas veces si uno tiene algo que decir que va en contra de ciertos grupos y a veces estos grupos están aquí a la cabeza de ciertas instituciones, uno se cierra bastante las puertas en ese aspecto. Entonces sí definitivamente me han censurado, o sea, puntualmente. Bueno, eso es relativamente nuevo para mí. Siento que he adquirido bastantes conocimientos o mañas, o sea, simplemente existiendo y cometiendo errores que me gustaría transmitirlo a un montón de jóvenes que tal vez andan perdidos o a veces necesitan un poco de orientación o para que simplemente no les pase lo que me ha pasado a mí. Me gusta como compartir. A veces hay gente que se me acerca a preguntarme cosas, hay gente que le da pena, entonces abro este tipo de espacios como para compartir un poco. En Nicaragua el taller era dirigido a artistas, gente que ya estaba en el medio, un poco para enseñarles sobre género. Muchos de ellos no tenían como una formación de ese tipo. Allá tampoco existe la carrera de ilustración como tal. Y para compartirles como mi experiencia como ilustradora y para dejarles como bien en claro que la ilustración es una herramienta para comunicar. Entonces al tener esa herramienta es importante tener algo que decir, no solo hacer como arte vacío. Y estuvo muy bien la experiencia, muy receptivos todas las personas. Entableé amistad con varios de ellos, no conocía realmente a nadie. Estuvo muy buena la convivencia. Como resultado de las ilustraciones del taller se hizo el mural en la parte de atrás del Centro Cultural de España. De hecho uno de los del taller llegaba casi que todos los días a ayudarnos. Entonces, no sé, muy linda la experiencia. Me gustaría el año siguiente poder regresar. Sí, menos que en Nicaragua, pero sí llegaron. Quería un poco replicar lo que había pasado en Nicaragua, pero más orientado a lo que estaba haciendo ahorita y que tenía que ver con el tema de la exposición, porque el uso de ese espacio es como para colectivos y las actividades que se hacen son alrededor de lo que está en las paredes. Entonces quería un poco orientarlo por ese rumbo y también muy receptivos los muchachos. Siempre tienen, o sea, muy atentos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!